El 16 de diciembre de 1873, el periódico El Cantón Murciano publicaba Al embajador de la República Angloamericana, señor embajador, suplicamos a usted que se sirva transmitir a su gobierno las siguientes palabras de un pueblo héroe, de un pueblo mártir, de un pueblo fuerte, de un pueblo invencible. Hace 21 días y 21 noches que están vomitando sobre nosotros el hierro de la muerte como si fuéramos fieras del bosque o perros rabiosos. Ninguna autoridad ha dado aviso a los niños, a las mujeres, a los enfermos y a los ancianos. Ninguna autoridad ha dicho a la madre española «Muere con tu esposo, pero salva a tu hijo». Ningún gobierno nos ha intimado la rendición. Nosotros no nos hubiéramos rendido. No nos rendiremos, aunque nos dijera que nos rindiéramos. Pero el hecho es que no nos ha dicho que nos rindamos. Nadie ha pronunciado una sola palabra. Nadie nos ha dado un consejo. Nadie nos ha dado una sola razón. Con nosotros se hace lo que con una víbora. Aquí te cojo, aquí te aplasto. No nos aplastará, señor embajador. El objeto es aplastarla. Nosotros no sabemos a estas horas quién nos combate. No sabemos si son ladrones. No sabemos si son asesinos. No sabemos si son incendiarios. Y resistiremos hoy, resistiremos mañana y siempre a esos presuntos incendiarios. A esos ignorados ladrones. A esos silenciosos asesinos. Sépalo la América. Sépalo Europa. Sépalo el mundo. Aquí se comete un atentado horrible contra el derecho de familia, de la patria, de la civilización, del cristianismo, del ser humano. Y en el nombre del ser humano, del cristianismo, de la civilización, de la patria y de la familia. En nombre del pueblo y de Dios preguntamos a la gran república americana si nos autoriza en un caso extremo como medio último de salvación en arbolar en nuestros buques, en nuestros castillos, en nuestros baluartes un pendón federal glorioso y acatado en todo el norte. El pendón que ondeara en Filadelfia aquel congreso que supo dar un día generoso, un día infinito, un día sagrosanto a las nacientes libertades americanas. Tenemos una gloria inmensa en ser españoles, raza de héroes, genio de gigantes. Tenemos una gloria inmensa en heredar el nombre y las cenizas de nuestros mayores. Mas si España consiente estos sacrificios gentiles, esta crueldad inmolada en los calmucos de la Siberia, aprenda España que hay en este mundo una criatura más grande que él, la humanidad. Delibere la Unión del Norte sobre estas maldades de Occidente y háganos saber su resolución con la calma del justo. Sí, con calma, pueblo americano, porque Cartagena tiene que ser como la roca de los mares. Ni se rompe, ni se rinde, ni tiembla. Cartagena, 16 de diciembre de 1873. Firma Roque Barcia. El 16 de diciembre de 1958, decía Emilio Aguinaldo, al llegar a Filipinas, inmediatamente hice que se declare la independencia de Filipinas de España, esperando que los yanquis nos apoyen. Pero me traicionaron. Nos traicionaron. En vez de apoyarnos como aliados, nos provocaron la guerra muy adredemente, porque su intención era robarnos la reserva en oro y plata que acumulamos en Malolos, bajo la custodia del general Antonio Luna y el capitán sevillano Sevilla. Esa reserva vale más de mil millones de dólares y nos lo robaron al caer Malolos en manos de Arthur MacArthur. Y me persiguieron hasta Palanán, la Isabela, para capturarme. No se atrevieron a ejecutarme porque no les convenía hacer eso. Me quieren vivo para echarme la culpa del asesinato de Andrés Bonifacio y el de Antonio Luna. Estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España. Y es por eso que cuando se celebraron los funerales en Manila del rey Alfonso de España, yo me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles. Y me preguntaron por qué había venido a los funerales del rey de España en contra del cual me alcé en rebelión. Y les dije que sigue siendo mi rey, porque bajo España siempre fuimos súbditos o ciudadanos españoles, pero que ahora bajo los Estados Unidos somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones. Cuando no parías, porque nunca nos han hecho ciudadanos de ningún estado de Estados Unidos. Y los españoles me abrieron paso y me trataron como su hermano en aquel día tan significativo. Si te ha gustado este vídeo, da me gusta, difunde y suscríbete al canal.